Los supletes de aquel lado, chicos, así no se comprende. ¿Vos de allá? Allá, por aquel lado, no me jodan. Los supletes de allá, muchachos. ¿Está vuelta? ¿Está vuelta, Juan? ¿Estás malo? ¿Mañas, mañas? ¿Mañas? Antes, larguémosla. Parado, 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 el corta. Bien, papá, buena, buena. ¡Ojo! Tranquila, venota, Felipe. ¿Y para luego, Felipe? ¡Sí! ¡Sí! ¡Socé! 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 Podés probar. Vamos, pegar. Muchachos. ¡Tocá, Juan! ¡Tocá, tocá! ¡Dale, dale, dale! ¡Apocí, dale, dale! ¡Apocí, dale, dale! ¡Apocí, todo! ¡Vamos, vamos, dale, dale, dale! ¡Apocí, dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Mete, meté, meté, meté! ¡Bien, papi! ¡Bien, dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien, ahí, ahí! ¡Sosa, mierda! Dale, Toto! ¡Vá, Toto! ¡Ah, Toto, dejáte rompe los huevos! ¡Solid! ¡Gracias! 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 Aguanta el corto hija ¡Bien, Paco! 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 ¡Bien, Paco ¡Está bien, papá! ¡Está jugando un puto long! ¡Se le pasa nada, negrito! ¡Vámonos! ¡Toto! ¡Mirás el partido! ¡Vamos, Kero! ¡Ey, ey, ey! ¡Atento, papá! ¡Yo lo tengo, papá! ¡No es que respira el solo! ¡Aguanta! ¡Arrancalo cuando estás solo! ¡Ey, ey, ey! ¡Bien, Thiago! ¡Sorto, amigo! ¡Está el macu! ¡Paco, dale! ¡Dejá de ver, Paco, dale! ¡Volvés, nene! ¡Ale, Thiago! ¡Solo, solo, solo! ¡Jugá acá, papá! Juega, Luka! ¡Juega Luka! ¡Juega, Nero! ¡Juega, Nero! ¡Jugá, Nero! ¡Vamos! 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 ¡Nico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 antes todos Gianluca, antes dale Fabra, dale, dale, jugá ¿cómo la jodés verde de acá? ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡Sí, sí, hay que correr, dale! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Tenero juega! ¡Tenero! ¡Vamos! 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 ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Ana! ¡Derecho! ¡Otra! ¡Nico! ¡Nico! ¡Dale! ¡Cambio juegue! ¡Dale, dale! ¡Salió juegue! ¡Fue, fiere! ¡Dale! ¿Uno, quién más salió muchacho? Yo, yo salí. Los negros, los negros. Hubo dos cambios. ¡Listo! ¡Venga! ¡Bueno! Y yo me la creio Volvemos, nos despertamos Bien, Joaquín ¡Dale, salgala! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Invecable! ¡Bien! ¡Lanquilo, Taneo! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pegarle, negro cuando pueda! ¡Buenas bolas! ¡Bien, negro! ¡Mirá! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Arto! ¡Está pobre! ¡No necesito salir! ¡No vas a soltar! ¡Arto! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Arto! ¡Halo! ¡Vamos! ¡Agué! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Cuáles! ¡Vámonos! ¡Agué! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Agué! ¡Dale! ¡Sacala! ¡Abrí! ¡Lo sacamos su tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 No te caes, no te caes, no te caes. ¡Abranos! A recuperar aire. Dale a recuperar aire. A recuperar aire. ¡Abranos! ¡Abranos! ¡Dos marcos! ¡Dos marcos! ¡No, boludos! Vengan todos. ¡Dios marcos! ¡Dios! ¡Dios marcos! ¡Dios marcos! ¡Dios! Dejate de hinchar la pelota No entran en la burudez de ellos No entran en la burudez Desabla Desabla Arriba si quieres nuevo No le den pelota No entran en esa pelotudez Siga jugando No hay otra cosa No, perdón Perdón, perdón La vuelta, la vuelta No voy a pedirla No voy a pedirla A vos no me sirve, dale No, no, no Es lo que me interesa A vos no me sirve A vos no me sirve No, no, no No se tapenó No se tapenó Vamos chicos Ya, si ya nunca ven y volvemos como antes. ¿Esto qué categorizan? Eh, no sé de qué categorizan. Tienes razón de los tíos, porque no lo dejan venir con dos o de nada. Hay dos o tres ahí que están de mano, ¿entendés? Pero bueno, eso está ahí. Yo no puedo hacer nada. ¡Vamos! ¡Ellos! ¡Vamos! ¡Corta, dale! ¡Corta, corta, dale! ¡Corquero! ¡Dale, dale, dale! ¡Vení, vení, vení! ¡Rumelo! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Dale, viejo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ven, Juan! ¡Vamos, despierto! ¡Pero ponlo! ¡Gol! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡ perfection! ¡bung! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juegos! 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 Una más que te escuches, está molesto, ¿quisto? ¡Volvé, Fabri! ¡Volvé, volvé! ¡Volvé, Fabri! ¡No, pobre no! ¡Que quedamos panda! ¡Quedamos tres descompensados! ¡Ahí cortamos! ¡Ahí cortamos! ¡Ahí cortamos! ¡Ahí cortamos! ¡Vamos! 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 ¡Alé! ¡Juan! ¡Aquí cortamos! ¡Vamos, Vito! ¡Vito! ¡Vale, Juan! ¡Vale! ¡Juez, cambio! ¡Vale, acelo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo es todo! ¡Hacelo vos, negro! ¡Juan, Juan! ¡Vale! ¡Cambio! ¡Vale! ¡Adentro, Tiago! ¡Tiago! ¡Volvés, Thiago! ¡Volvés, Thiago! ¡Volvés, Thiago! ¡Guarda, guarda! ¡Listo! 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 ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate! 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 ¡Dale! ¡Listo! ¡No importa la buena! ¡No importa, vale! ¡Dale! 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 ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Bien, Luis! ¡Ok! ¡Bien, Luis! ¡Caso, Crypto! ¡Bien! ¡Bon, copa! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Bien, fíjate! ¡Suscríbete! 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 ¡Daminitos! Juega el 4 Dale, Juan, no importa ¡Volvemos! ¡Dale, dale! ¡Nos damos vuelta! ¡No nos tiremos atrás! ¡No nos tiremos atrás! ¡Cerrario, cerrario! ¡Dale, chavo! ¡Dale, chavo! ¡Dale, chavo! ¡Eso! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Mira, mira ahí! ¡Mira! ¡Mira, dame vuelta! ¡Eh, y ese! ¡Cuidado, ese! ¡Baja! ¡Fuena, juega! ¡Mira! ¡Eso! ¡Ven a ver! ¡Mira... ¡Coco, toqué! ¡Antes, Juan! ¡Lo tenés satiado a vos, Juan! ¡Volvemos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahora, Juan! ¡Circular! Ahora acá Vamos, vamos ¡Dale! 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 Pedila Juan, pedila Dale Lauti Dale, dale Dale, dale Acá, acá, acá Acá, cerró, marró No miré con la pelota Papá, papá todo, eh De nuevo Vamos, vamos, vamos Vamos Toto ¿Está bien? Sí, sí De vuelta De vuelta De vuelta a la rumba, eh ¡Volví, tío! De atrás, capa Si va, si va Eh, si hay en la chuva, ¿está bien, eh? Eh, tú, dale ¡Vale, gracias! Juan, pedila, pedila la gaza a medio Pedila la gaza a medio ¡Eh! 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 ¡Egrá, Juan! ¡Egrá! ¡Eh! ¡Egrá! ¡Vale! Bien, bien, bien Visto ¡Una posición, bolo, dale Por favor! Juego 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 ¡Eh, comanden! ¡Beto, escapa! ¡Juján! ¡Felim! Nos cargamos de a uno Nos cargamos de a uno Juego ¿Ajuego ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Seguilo! 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 ¡Puncha de la lora! ¡Puncha de la lana! La frente se marca, no se marca de atrás ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Tranquilos! ¡Son dos! 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 ¡Son dos ¡Ah! ¡Es al revés! ¡Está a tinchar a pelota! ¡Tranquilo! 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 ¡Volvamos! 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 ¡Malditailleros! ¡Volvamos! 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 ¡Ya cobraron nada! ¡Vamos ahí! ¡Muchas! ¡Muchas! A toda tarde, digamos, a toda tarde. ¡Muchas! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡No! ¡No la jodas! ¡No la jodas! ¡No la jodas! ¡No la jodas! ¡La concha de tu padre! La puta se me parió Andá, andá, Nahuel, dejáte, joder Me pasé la cabeza y me he hecho a mí Me rompió el arito encima, me acabo de hacer, boludo Me lo sacó el guachín Dale, dale, Nahuel, vení, tranquilo, dale Volvemos, volvemos Cuidado No tengo 10 ojos, pero no tengo 10 ojos, dásela, 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 dásela por favor. Tranquilo muchachos, tranquilo, 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 tranqui, tranqui. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Fuerzo! ¡Vamos! ¡Aberto la pierna! ¡Vamos! ¡Dale! 10 ¡Acá, acá, acá! ¡Dale! 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 ¡Gracias!